Y hola amigos del Youtube y bienvenidos a esta nueva aventura, esta vez permítanme presentarles a uno de los mejores Shotenub de toda la historia, una leyenda arcade de 1993, creado por el equipo que más tarde produciría Metal Slug, un juego muy poco conocido con una dificultad frustrante, esto es In The Hunt, la historia es bastante simple, en un futuro apocalíptico existe una organización llamada el DAS, o sea la Dark Anarchy Society, que construyeron una máquina para derretir los poros de la tierra y así dominaron el mundo, ya que estaban preparados con una gran fuerza militar de submarinos, pero las fuerzas rebeldes sobrevivientes construyeron un submarino llamado el Granvia, el cual usaremos en este juego, la misión del Granvia es exubergirse en las aguas, territorios y cuarteles principales del DAS para destruir todas sus armas habidas y por haber, bueno, lo sé, van a estar diciendo ¿Qué es esto, Marco? Yo sabía de juegos de carritos que disparaban, sabía de juegos de naves, sabía de juegos de aviones, de todo, pero de submarinos, así es, creanlo ¿no? En ese entonces supongo que por eso no pegó tanto, es un juego muy oscuro, pero oyeron bien, este es algo así como el padre de Metal Slug, lo pueden ver por las gráficas, ¿no? Es bastante igual, es un juego muy difícil, primero que nada quiero aclararles, esto no significa que no vaya a subir clase TR, esta va a ser una aventura pequeña que voy a irle subiendo, pues junto con los demás videos, no sé si semana a semana o cada dos, no sé, es un juego que de siempre se ha querido compartir, es de los favoritos que tengo, ya saben que me gustan estos juegos que son difíciles, así duros como pan duro, este sí es un verdadero pan duro, este no, olviden los panes duros, un panquecito duro pues todavía dijeras, no está like, este es un bolillo duro, está muy muy difícil, aunque bueno, si la memoria no me falla, no me voy a morir tantas veces, pero ya irán viendo como se ponen las cosas, así que los invito a quedarse en este juego, si no lo conocías y eres fan de Metal Slug, no te lo puedes perder, porque de aquí verás bastantes cosas que aparecieron en Metal Slug, las cuales yo te iré contando, la mayoría conoce este juego como el Metal Slug 3 del Play 1, no me van a dejar mentir, ¿verdad? No sé por qué, pero en México, para los que no lo saben, este fue el Metal Slug 3 que vino a México para el Playstation 1, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apuesto a que quien conozca este juego lo compró, así igual que yo, claro, al menos que hayas vivido en aquella época, yo todavía no nacía para ese entonces, así que lo conocí cuando me lo vendieron en el Tianguis como Metal Slug 3 y así lo pides, de hecho, ahorita lo estoy jugando, no lo descargué porque está muy difícil de encontrar en descargas, no tuve que ir a comprar a uno de esos Tianguis así, pues, donde siempre hay juegos de Play 1 y le dije, oiga, ¿no tiene el Metal Slug 3? Y me dijo, oye amigo, es que ese no salió para la consola y le dije, no, ya sé, pero lo que pasa es que yo hace mucho lo compraba y me venía un juego de submarinos, entonces el tipo muy sorprendido me dijo, ah, el de los submarinos, ¿tú quieres el de los submarinos? Y le dije, sí, ese, y dijo, ese casi no me lo piden, entonces de su mochila fue y sacó el disco, tenía ahí Metal Slug 3 y lo están viendo ahorita en pantalla, aquí está, como ven, lo venden así, pero bueno, claro, supongo que la mayoría se enoja porque dicen, oigan, este no es Metal Slug 3, se enojan, van y lo devuelven, o simplemente no les gusta, pero denle una oportunidad, si alguna vez lo jugaste, coméntalo, estoy seguro que si fuiste de aquellos niños que tenían la Playstation 1, no se te pudo ir, o al menos que no te gustaran de plano este tipo de juegos, ¿verdad? Bueno, el juego es bastante parecido a los Metal Slug, tenemos power ups, diferentes armas, claro, este no tenemos poderes al igual que Metal Slug, por eso les digo que verían algunas cosas parecidas, tenemos igual contador de tiempo, ¿qué pasa si ese mágico contador de tiempo llega a cero, Marco? Lo que pasa es que morimos, pues claro, era un juego de maquinitas, no te podían dejar que te pararas ahí las horas, ¿verdad? Con un peso, no, hay un límite de tiempo, pero no sé, por alguna extraña razón nunca se termina, así que no se pongan nerviosos, este juego es bastante interesante, creo que les podría llegar a gustar, ya que es algo muy poco visto, alguien podría decir el nombre de otro juego de submarinos parecido a este, o sea, van a haber jefes que no se imaginarán, hemos visto aliens en Galaga, en Gradius, hemos visto aviones, naves super militares, en Aero Fighters, de todo tipo, pero acaso han visto diferentes submarinos, vamos a ir hasta el Mar Negro, hasta unas ruinas perdidas y hasta la más enemiga que va a tener un jefe final increíble, aquí les tenemos el primer jefe con una música muy buena, se las voy a dejar escuchar unos segundos, bueno, espero les vaya gustando, va a ser algo así como una pequeña, pues, veámoslo como una miniserie, ¿no? Ya que es bastante corto, el juego tiene seis niveles, vamos a ver si lo puedo terminar, la verdad, creo que ya estoy un poco anciano para esto, bueno, es un decir, ¿no? O sea, hace años que lo acabé y déjenme decirles que solo lo terminé una vez, vamos a ver si me es posible terminarlo sin práctica ni nada, así que los veo la próxima semana en el canal, muchas gracias por ver, suscríbete y adiós.